Paz, 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 paz. Bueno, vamos a ordenar esto aquí porque ahí se hicieron, aquí fue un revuelto total. Buenas, mi señorita. ¿Cómo me le va? ¿Esta es aquí donde reciben las donaciones de la parroquia? Sí, de la parroquia San Nicioro de Sevilla. Sí, este es el ropero comunitario. ¿Aquí le traje otra ropita? Ah, qué maravilla Ah, bueno, esto es todo lo que necesitamos Te agradecemos mucho Bueno, que tengas buena tarde Señor, la bendiga y la multiplique No, esto está de galleta Imagínese, puras cosas de señor Esto es lo mejor Que nos han podido traer Porque estas son las cosas que necesitamos Para nuestros abecantes de calle Que también vienen acá Al ropero de San Isidoro No, yo estoy feliz, me parece maravilloso esto Porque con todas estas cositas Podemos suplir las necesidades De estas personas que Desafortunadamente no tienen Pero mire, la misericordia del señor Está presente acá Yo soy de Ana María Yepes Soy voluntaria de la parroquia De San Isidoro de Sevilla Trabajo acá en el Centro Día Dios es Amor Mi jornada es Desde las 9 de la mañana Hasta las 5 de la tarde Tengo esposo, tengo hijo Tengo mascota Pero mi Dios me ayuda Y me hace que reparta el tiempo Entre las dos actividades Yo soy feliz aquí Cuando llegan las personas Cuando me dicen Mire, hermanita Necesito esto Necesito aquello Yo sé que dentro de nuestra institución Y dentro de nuestras cosas Se lo podemos facilitar Me encanta el trabajo con los niños Vamos organizando con los kits de aseo Le vamos colocando acá Unas cositas Y luego para repartirlos Como el primer jueves Aquí entonces con ellos Yo soy feliz aquí Cuando llegan las personas Cuando me dicen Mire, hermanita Necesito esto Necesito aquello Yo sé que dentro de nuestra institución Y dentro de nuestras cosas Se lo podemos facilitar Me encanta el trabajo con los niños Trabajo con ellos Porque veo que los chiquitos Viven solitos Viven en su casa Con la empleada O viendo la televisión O no en la calle Y quiero que ellos vengan acá Para que se sientan acompañados Se sientan acogidos Que hay una persona Que está esperándolos Para poderles ayudar En sus cositas En sus tareas En sus labores Y soy muy feliz también Con las mamitas Con todas las personas Que llegan a esta institución Al ropero A nuestra boutique A buscar las cositas Que necesitan Para llevarles a sus hijitos Y a su familia Durante todo el tiempo Que he estado acá en Bogotá Que ya llevo 7 años Pues al inicio Fue un poquito duro Porque dejé mi vida Y todo mi trabajo Mi familia Todo en Medellín Llegué acá Y descubrí que El señor me tenía para algo Y me dijo Diana venga acá Que es que yo la necesito Para que trabaje Con esta comunidad Yo le dije Como toda obediente Bueno señor Aquí estoy Pero yo no sé Que es lo que tengo que hacer Pero todos los días Gracias a su amor Y su misericordia Y sus bendiciones Que son inmensas Y que derrama Sobre nosotras Y sobre nuestra familia Yo me doy cuenta Gracias a él Que es lo que tengo que hacer Yo le encomiendo el día Y él me dice Mire mi hija Es por este lado Y yo soy oyente Y me voy por ese lado Entonces pues Quiero decirles Que desde acá Yo trato de construir la paz Dándole valores A las personas Los valores Que ya hemos olvidado Los valores Que hemos perdido El acompañamiento La amistad El respeto La verdad Todas estas cosas Para que podamos Tener una mejor sociedad Una mejor familia Para mí Construir la paz Es seguir las palabras Que dice el Señor Jesús El que acoge a uno De estos pequeños En mi nombre Me acoge a mí Somos la nueva semilla Del futuro de la vida Somos los niños Que cantan Por la paz Y la esperanza Somos la nueva semilla Del futuro de la vida ¡Gracias! ¡Gracias!